Hasta la vereda La María de Itagüí y en horas de la noche se desplazó un equipo operativo del GAULA de la Policía. Allí hicieron efectivas las órdenes de captura contra 15 presuntos integrantes de una banda que, según las autoridades, se dedicaba a la extorsión y desplazamiento. Son acusados de delitos tan graves, no solo como el homicidio, sino el desplazamiento forzado, el concierto para delinquir, la extorsión. Operaban en ese sector y en todo el territorio itagüiseño. La policía asegura que los detenidos eran los encargados de no solo cobrar extorsiones en tiendas, transporte y otros locales comerciales, también de aplicar cualquier otro método de presión para lograr sus cometidos. Quien no sufragaba, quien no pagaba estas extorsiones, los intimidaban, presionaban ese pago a través de homicidios y de lesiones personales. Y cuando estas personas no cumplían con estas exigencias, los presionaban para abandonar sus viviendas. Pues ahora quise allá, eso. Según la alcaldía de Itagüí, en los últimos dos años y medio, en ese municipio se han capturado más de 3.000 personas, lo que prácticamente equivale a la capacidad total de una cárcel como Bellavista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!